Hola, ¿cómo están toda la comunidad de Cuidado de Aves? ¿Cómo estamos? Espero que todos se encuentren bien. Ahora les voy a mostrar cómo darle el vinagre de manzana a las aves. Esto se lo da uno por la mañana. El agua, le vamos a echar el agua al frasco, como siempre, limpio. Hay que mantener limpio todo, siempre, miren. Vamos a echar, el video va a ser corto. Vamos a echar el agua al frasco para que ya tomen. Como ven, tenía la mitad de la botella de agua. Miren, hasta aquí tenía. Pero le eché la mitad de agua al frasco de lo que me sobraba. Aquí vamos a agarrar vamos a agarrar la tapadera y el vinagre. Le vamos a echar media tapadera media tapadera de vinagre. Ok, se lo vamos a echar. Ahí está. Ya se lo echamos y no está fuerte. Está bien. Se lo vamos a revolver y se lo vamos a dar. Ok. Bueno, fui por una cuchara para revolvérsela para no meterle la mano. Y entonces ya se la vamos a dar. Es algo fácil, sencillo. No hay pierde. Le vuelvo a explicar. Vinagre de manzana. No le voy a dar del blanco. Y como ven, aquí tenía yo la mitad de la botella de agua y le eché la otra mitad aquí al frasco. Si la dividimos en cuatro partes entonces ya sería lo de una una tapadera, dos tapaderas de vinagre para que funcione. Miren. Esta es su área donde ellos comen. Solo comen en esta área. Miren. Ya están tomando. Cookies está tomando agua. Y ahí está Kiwi. Está esperando que que Cookies termine de tomar para que él pueda tomar. Y como ven, amigos, así de sencillo es darle el agua y echándole poquito vinagre. Y siempre les he dicho mantener su área limpia donde comen. Ellos aquí, miren. Ya le limpie. Bueno, todos los días se limpian. A veces, dos veces por día porque a veces las frutas le manchan todos. Todo ahí donde pisan y todo lo dulce se le pegue en sus patitas. buenos saludos y bendiciones para todos. Gracias.